Cuando llegará el día de conmigo Para estar contigo me voy a mentir Me siento alcanzada, tú estás bien igual Lo que es malo para ti, lo que es malo para ti Y si va a derrarte Un gol fin será que no estás aquí Para que mis vidas puedas mentir Me siento alcanzada, tú estás bien igual Lo que es malo para ti, lo que es malo para ti Y si no es la agua, la agua, la agua Y si no es la agua, la agua, la agua, la agua, la agua Y ahora con los sueños que estoy, tengo de mi corazón, estoy en libertad. Y ahora con los sueños que estoy, tengo de mi corazón, cuando llegará el día que verás. Y ahora con los sueños que estoy, tengo de mi corazón, cuando llegué a mi corazón, cuando llegué a mi corazón. Y si lo está igual, no pretendo ser un chico formal, ni tampoco ser un novio eterno. Y ahora con los sueños que estoy, tengo de mi corazón, cuando llegué a mi corazón. Y ahora con los sueños que estoy, tengo de mi corazón, cuando llegué a mi corazón. Y ahora con los sueños que estoy, tengo de mi corazón, cuando llegué a mi corazón. Y ahora con los sueños que estoy, tengo de mi corazón, cuando llegué a mi corazón. Y ahora con los sueños que estoy, tengo de mi corazón, cuando llegué a mi corazón. Y ahora con los sueños que estoy, tengo de mi corazón, cuando llegué a mi corazón. Y ahora con los sueños que estoy, tengo de mi corazón, cuando llegué a mi corazón. Y ahora con los sueños que estoy, tengo de mi corazón, cuando llegué a mi corazón. Gracias.